Les van a repartir las bayas, las cubetas, a las amiguitas, por favor, allá a su autor, que con la quiseña todavía alcanza, por más que la cubierta, dale. Venga, venga, la repartición, mis amigos, es de la repartición de los dulces, los regalos, los chocos nueve. Venga, y a la alba, los damas y caballeros, es de la Autoridad Municipal. ¡2024! ¡Esa es la pieza del pueblo y para el pueblo! ¡Esa es la pieza de lo grande! Venga, venga, ya están repartiendo, ya están repartiendo, de ese lado quieren los caporales para llevarle a su esposa y a contentarlo, sí, señor. Ahí está la repartición de la Autoridad, del Presidente Síndico Municipal. Tenemos a la tesorera que también está vendiendo billetes de A50, así que atención, mis amigos, la tesorera está vendiendo billetes de A50, la ría esa está vendiendo los dulces, y el blanco de la Ciudad de México, dulces diferentes, así que aquí está el árbol, señoras y señores. Los presionantes, los reseores, losどres, los tiene ese sabateo y cajínos. ¡Viva Careuro! ¡O ricobe! ¡ ruegaros regalos! ¡Para toda esa gente hermosa! ¡Ado familia, Kens y docina! a ese lado del escenario, van las niuetas, van las tiendas, van los punces y muchas sorpresas, van también las caras ahí van las caras, de peor y la va, y la va y la va así y la autoridad municipal se puso en ello se puso con la ventura y hoy, señoras y señores ahí están los regalos, están las tiendas, están las cubetas, las caras los dulces y muchas cosas más que de todo corazón, para toda la gente que lo haya asistido toda la gente que ha venido a acompañar a San Mateo Cajodos en su feria, en su fiesta del patrón San Mateo Cajodos de Copachaca que raro, tremendo canario estamos viendo que hasta los capoteros les trajeron cobijas nuevas estamos viendo toda la investidura nuevecita compadre, valentón, seguidor pruebe toda la cosa, nuevo, nuevo porque así se comienza la fiesta de San Mateo Cajodos que bárbaro, damas y caballeros y cual pueblo sin ley si tenemos a la autoridad municipal aquí los tenemos, sí, señores repartiendo, repartiendo los regalos repartiendo la alegría que ellos tienen en esta plaza celebrando a sus cuatro patrón San Mateo Cajodos vengan, damas y caballeros para ya venir preparando a las de los regalos y los de Fibra ya salieron y los siguientes de Rite ya sorprenden el patrón ya su mejor se le canta no, este, no el canta pues bueno a los rebelos 50, ¿no es cierto, eh? no están repartiendo nada se llama el huevo eh, viene el huevo de las nuevas adquisiciones así son las cosas, reinando así pasaron las cosas porque pasaron y sucedieron así que vamos a cerrar mis amigos ya cerramos la puerta cerramos la puerta creo que este van a terminar el canal van repartiendo todavía ya cerramos los regalos están repartiendo también los dulces de este lado están repartiendo refrescos también tenemos la reja de refrescos para los zapotenos los guilletes los amarradores los amigos que les gusta el caritéo y de este lado hay refresquito aquí están las cosas damas y caballeros ustedes vienen de la ciudad de Oaxaca los que vienen de la ciudad de México a los amigos que llevan su tiempo y vienen de la Unión Americana recuerden que los niños y los papás han sido de la ciudad de Oaxaca y un beso más y un beso más déjale ¡vamos! 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 ¡vamos amigos! ¡vamos! ¡vamos! ¡veamos! no 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 ¡Lo anoté! ¡Lo anoté! ¡Lo anoté! ¡Lo anoté con su infancia! ¡Y el desplazón! ¡Reciéndonos! ¡Aquí están bien, aquí están malos! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Quienes han estrenado directo, ¡Lo anoté con! ¡Lo anoté con! ¡Lo anoté con! ¡Kanté con! ¡Sabe! ¡Está smashedando! ¡Aquí está los puestos! ¡Sabe por ellos que están muertos! ¡Sabe! ¡Venga! ¡Este! ¡Venga! ¡Este es la comisión que me dice! ¡Este es el tremendo! ¡Este irá! ¡Venga! ¡Güe por el torero! ¡Este! ¡Rabalga! ¡Nobitos sí señores! ¡Vamos! 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 ¡Locamos la comienza! ¡Aquí se saca el tiempo! ¡Vamos! ¡Aquí se saca, tiene y no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 エb ¡Gracias por ver ¡Gracias por ver el video! ¡C maidre viña! ¡Gracias por ver el video! ¡oj, gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete turned on! ¡Recursado por ver el video! ¡ 제�em Joel�! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Dónde está Checo de Yalina? Uno de los grandes veteranos. Oye, por cierto, compa Checa, si me alcanza a escuchar, anda por ahí una página que se llama Historias... ¿Cómo se llama la página, Checo? ¿No sabes cómo se llama la página? Historias del Jaripeo. Historias del Jaripeo. ¿Quién es el que está al frente de esa página? ¿Está acá? ¿Está por acá, compa Checa? ¿Sí lo conoces? No lo conozco, compa. ¿No lo conoces? Yo también, bueno, si por allá me alcanza a escuchar, mi compa, Historias del Jaripeo. De verdad, felicidades por hacernos recordar grandes momentos en el primero desde muchos años atrás. No puedo decir desde sus inicios porque el Jaripeo, no hay un dato preciso de cuando ocurra haber iniciado el Jaripeo en nuestra región de la sierra. Y que yo tengo noción, tiene muchísimos años haberse realizado y se sigue realizando el Jaripeo en diferentes comunidades. Y hay comunidades donde no se hacía el Jaripeo. El que hoy... El que hoy... El que hoy... Lo está retomando, de verdad, de uno de ellos es Zacatresia A. ¿Quién iba a conocer el toro de Zacatresia, Gustavo? ¿Ahora llegó? Sí, llegó, me aparece, ¿verdad? Ya me la catapimisaron, dije, cabelo. Dale, pues, para allá, entonces. ¡No, no, no! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y muy contenta por tener califeos de tierra. Y es lo que dice que el próximo año y Dios permite que van a volver a realizar el califeo. Allá es el bombe plama, lugar de los grandes amigos que estamos en Antecos. Allá también hace aire, hace pieza, mucha música por allá, mucha gente por allá. Allá en Soma, los amigos nos acompañaron. Bueno, hoy ya están haciendo lo que es el pavimento hidráulico. Y el próximo año ya será otro cantar, por ahora que fuimos. De verdad que sí nos costó mucho trabajo bajar y subir. Pero bueno, ahí estuvo ese gran recorrido con mis grandes amigos allá de Rancho, Tierra Cerrada. Nos fuimos a darnos una fuentecita para allá, en ese hermoso lugar de San Juan, Petlapa. De la zona chinateca. Unas tortillotas, a la madre, en serio. Unas tortillas enormes. Allá de ese lado nos atendieron súper bien de maravilla. Y daré muchas gracias, Huracán, a algunos de los amigos y paisanos de allá de la región chinateca. De verdad, muchas gracias por poner las acostumbres, la tradición. Y sobre todo, este factor allá en nuestra región de la zona chinateca. ¡Cállate, señor 69! ¡Cállate, Texas! ¡Cállate, Texas! En este mes, allá son 30 mil pesos en San Miguel Cajonos. Un torneo de todos los criollos de la región. Vaya que varios ganaderos aquí se están anotando. pero el día 29 también me indican que hay caritero, pero ya llega a Rancho, tierra sagrada, va patrocinado por el tremendo David Robles Domínguez y también por las dietas de apellido Robles Domínguez, la Bolivia Domínguez, pero, allá en tierra sagrada va con todo, ahí patrocinados por las domínguez, Robles Domínguez y Domínguez, pero allá el próximo 29 de septiembre San Miguel Caponos se va a recibir la fiesta en esta ocasión, el 29 de septiembre. Ya más a todos, en el día de mañana también hay carita, hay caritero, nosotros vamos a trabajar aquí en popular, en esta ocasión, los invitamos mañana al fiesta, así que la carita, así que el recuerdo, y de esa forma van a presentarse otros secretarios mañana, mañana va a estar bien, va a estar buenísimo, van a llegar otros secretarios, otros palazos y otros muchachones. Bueno, vamos a preparar a visitar muchachos, y vamos a meter aquí en casa, más uno. No, me pegaron 30 de aquí, Pedro, aquí va a tener, me pegaron 30 de aquí, me pegaron 30 de aquí, pero, me pegaron 30 de aquí, pero, porque si no el equipo nos va a ganar, y los directores también nos hacen falta. así que, vayamos peleando muchachos, váyanse preparando Rancho Tierra Sagrada, Rancho Tierra Sagrada, después de este, va metiendo a su ejemplar, váyanse poniendo las ropas y de pejana, mi amigo Jesús Flores, porque después de esa, entra usted en acción, sale mis amigos, se lo vamos al tremendo Chori, saludos Chori, recordar esos tiempos cuando empecé en tu rancho, con una bocinita y con el hace oros, vámonos amigos de la banda Pilarmónica, aquí de San Juan, le vamos a poner sabor y canela, y alegría a ese magnífico Jaripeo, váyanse preparando, porque allá la banda Nubes, ya repartió boletos, para cualquier concierto, donde se encuentre banda Nubes, usted va a participar, con la entrada total, 20 gratis, ahorita vamos a ver, que nos ofrece la banda, de San Juan Yaé, aquí lo tenemos, con la banda de San Juan Yaé, nos va a interpretar un temita, ya en el escenario, recuerden seguir la página de mi amigo, mi casa es tu casa, allá un negocio, que también viene prendiendo un camarada, allá de Itagüillo, mi casa es tu casa, así se llama, ¿verdad compadre o cómo se llama? así se llama la página, sale mi casa es tu casa, la casa donde sanan todos, si no es con pomada de la campana, pero sana, sana, colita de rana, allá mi casa es tu casa, sigue la página, allá de tremendo Itagüillo, una página nueva, un negocio nuevo, para que usted vaya y descubra cosas nuevas, así que nos vamos, seguidos mis amigos de La Habana, Filarmónica, en el escenario, séndale un jarabe, porque hay que alegrar la tarde, tenga jarabe, en el escenario, sí señores, empieza a correr el jarabe, empieza a retumbar la plaza, empieza a amarrar el ejemplar, ¡es el Checo de Yalina! ¡Checo de Yalina! ¡Checo de Yalina! ¡Venga Checo de Yalina! A ese caballero le gusta puro toro de reparo, veamos, que le depara el destino, las monedas se han en el aire, ¡va a volar! ¡Va a volar, sí señores! ¡Es el Checo de Yalina! ¡Checo viene haciendo un contacto de piel a piel, un caballero que ya le sabe, tremendo Checo de Yalina se prepara, ¡Va a volar! ¡Yalina también el próximo año, los va a esperar con una plaza de toros, pero bien sensacional! ¡Así que veamos! ¡Es el Checo de Yalina! ¡Atención Checo de Yalina cuando se sienta seguro! ¡Le suelta, le suelta! ¡Ahí está Checo de Yalina! ¡Qué bárbaro la salida! ¡Budita, elegante, damas y caballeros! ¡Échale, échale, échale! ¡Venga Torero, venga Torero, venga Torero! ¡Al centro, Torero! ¡Aquí está Checo de Yalina desde arriba, le sigue copiloteando, copiloteando Checo de Yalina! ¡Viste la forma de centrarse, lo viene tomando Miklo, le provoca tremendo Miklo! ¡Un abanico lucido, elegante, recortado! ¡No lo suelta Miklo con una sola mano! ¡Se corta el gafete, lo ha pisado! ¡Con la pezuña, ha soltado el gafete! ¡Venga tremendo chaval aquí al centro! ¡Busca un abanico perfecto! ¡Casi es contra recto alcanzado! ¡Tiene un caballero también, el de antaño! ¡El tremendo Miko! ¡Venga, Chaparro, manda su carro, Chaparro! ¡Nos escuchas, Chaparro! ¡Chaparro de Llanariza! ¡Puedes mover tu carro, por favor! ¡Chaparro de Llanariza! ¡Ahí es el Chaparro! ¡Sigue la jugada, aguanta, compuete! ¡Sigue la jugada, sigue la jugada! ¡Sigue la jugada! ¡Échale, échale, échale! ¡Venga, por favor, que le jale la chala! ¡Aquí está la pieza del pueblo y para el pueblo! ¡Samaté de Cacolos! ¡Nos vemos las garras y de esa forma presenta! ¡Nos vemos de las torreletas! ¡Los últimos Cacotes desestimados! ¡Venga, mis últimos Cacotes! ¡Últimos Cacotes! ¡Venga, llámelo, 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 llámelo! ¡Vamos a darle tiempo ahí a las torreletas! ¡Aguántame, compuete! ¡Échale lazo, pues! ¡Échale lazo, échale lazo! ¡Hombre, se le va a patar, compuete, hombre! ¡Échale, le ponemos lazo, le ponemos lazo, compuete! ¡Venga, compuete! ¡Échale, le ponemos lazo, perfeite! ¡Échale un aplauso, hombre! ¡Échale! ¡Échale el aplauso, el aplauso es más grande! ¡Échale un aplauso! ¡Se va a bajar del jinete! ¡Otro aplauso! ¡Échale el aplauso! El siguiente ejemplar creo que viene la participación de Rancho Tierra Sagrada de Santa Catarina de Aguillo Próximamente estará presente el 29 El próximo fin de semana hay Jaripeo todavía en la zona Hay Jaripeo, hay San Miguel Cajonos Próximo fin de semana se presenta el Rancho Tierra Sagrada Ahí patrocinados por el abril, Samet Robles, Domínguez, familia Robles Domínguez Domínguez, que luego Inieta, sí señor Los patrocinados por esas personas Rancho Tierra Sagrada se presenta el próximo 29 de septiembre Allá en San Miguel Cajonos Y salud y salud para la carrera Sexo Viernes Aunque uno nada más sigue sobreviviendo Pero bueno, ahí está la carrera Sexo Viernes Saludamos a toda la gente que viene llegando también Allá desde la comunidad de San Francisco Cajonos Desde Yalala A la raza que viene de Zamechorre, Pasa, San Sebastián, Pasa Bienvenidos a los que vienen desde Los Islán de la Reforma Los ayú Jari Los gusta Janti con Jad Tú lo vas a ver Jari Se lleve para que Regala Respecho Jari Hasta con sus mujeres se vinieron pero llegaron Próximo 20 a 20 de septiembre 20 mil pesos de la ciudad ¡Mira y tamirí MEL passionar! ¡Y Qual es el favor! Te 입氣 Ahí la致, ahí está Accesbo Fecha Plus Trina ¡Gracias!